¿Qué es esta casa? 2 de marzo de 2019 Por fin el mod que yo estaba esperando desde hace un montón de tiempo salió por fin actualizado el Sacrificer, como se diga ha hecho el mod de los zombies pero bien hecho no como que había cutre bueno, no era cutre era, pues bueno, estaba bien era de, a ver de qué estaba antes era de mod de si me parece que era como el de Sorcerer, que se ha muerto y no lo actualiza lo vamos a ver porque, mira os voy a contar que tiene, como se utiliza es una casa, como otra, que no ha puesto en un sitio que no pinta nada estamos en el en el Stranger B es una partida que tengo antes de pasarme lo que el final, bueno y he puesto una casa con gente aquí en un bunque de zombies bueno, para que no se, para que no enfiesten a todo el mundo entonces, lo vamos a probar aquí os voy a enseñar la casa y lo que tiene entonces, ¿por qué lo tengo ya? el mod sale el día 11 de marzo me parece que sabéis el 11 ¿por qué? porque lo tengo yo y punto antes ya está ya diré dónde y dónde se puede a ver voy a enseñar la casa y bueno espérate voy a compartir el escritorio antes de ver este aquí aquí está el escritorio mira gente aquí está zombie apocalipsis mod y pone la versión de aquí se puede utilizar con la 1.50 que ya lo pone por aquí entonces lo bueno y lo malo bueno os lo digo se puede utilizar con el juego sin tener nada bueno no sé para qué voy a adquirir un grosin sin tener nada el juego base esto porque vamos ya de por sí no trae muchas cosas con todas las cosas puestas imagínate que un juego base esto lo ha traducido Google yo no sé de qué forma lo que tiene un menú cuando pinchan en el sim como todos los modos pinchan en el sim mira escucho las nubes estas por cierto que hay un montón de cosas aquí para que tú no te infectes pues tiene un montón de cosas esta tiene esto por ejemplo tiene una mascarilla ay que bonito que chulo tiene buena pinta tiene pistolas aquí para matar a los zombies tiene pociones para convertirse en zombie para curarse yo que sé hay un montón de cosas que lo ha puesto este hombre llama autoridades para que sale una animación que veré ahora contaminando a todo el pueblo entero o no contaminándolo curándolo o no curándolo salen morduras es decir mordidas aquí super reales se curan no se curan salen trozos de cuerpo por ahí si no os gusta la sangre de esas cosas no lo descarguéis yo lo digo a ver y bueno a ver como se utiliza aquí está aquí lo pone dice como iniciar un apocalipsis tiene tres formas pincha en el sim y sale apocalipsis zombie después de comprar una radio selecciona transmisión de emergencia de listen to poly en el menú comprar seguramente está la radio esta y pone esto iniciará un momento social con objetivos vamos a ver salen o desde el suelo que está súper chulo que ya lo he visto y pone después de comprar la radio selecciona infectar todos los sim desde el sitio se pone del menú circular el supo bueno después de comprar un virus o un virus usalo en tu sim o no en tu sim o te contaminas tú o contaminas a otros o tú te curas no te curáis 10.000 millones de cosas mirad que chulo entonces ¿qué es lo que he puesto yo? para no liarla en la partida aunque he hecho una copia de dos partidas tengo cuatro partidas de la partida de la partida de la partida de la partida lo estoy pasando entonces no quiero dejar la partida lo he puesto mirad voy a quitar esto en el compartidor aquí está esta es la casa mirad que chula es que tú no puedes explicar un mod en una casa en un sitio cualquiera con unos personajes feísimos en que no tienen nada que ver esto lo tenía yo cuando tenía el mod el otro el mod del zombi el mod de sim pero ya dejó de funcionar por la actualización de las estaciones entonces estos no están ahora con el mod antiguo pues tienen el nuevo entonces tiene una os voy a enseñar aquí me voy a quitar esto a ver aquí lo suyo está mirad como está la casa chulísima están aquí dentro sin poder salir para allá porque se puede liar no pueden salir con las rejas estas entonces le he puesto esta casa ya la tenía hecha y mirad lo que tiene pues mirad basura por aquí esto veis como si se hubiera liado paradísima pues esto de aquí sucio yo que se mezcla de la expansión de ahora con otras cosas que tengo yo aquí de descargar hay un montón aquí esto de aquí y esto compraremos las cosas que pone y las ponemos por aquí lo que tiene y entonces mirad pincha en el sim en cualquier sim de estos por ejemplo en este mismo este va a ser el primero que se ha convertido y entonces claro verá la que saldría ahora y aquí vale y aquí debajo tengo mirad un bunker pero tengo aquí para guardar dinero tengo drogas yo no sé esto lo tengo en otro sitio que es la partida mía de mi casa lo tengo yo mismo porque lo hice me gustó mucho y lo tengo también entonces a ver antes estaban con el mod de antes pero ahora no tienen entonces este pincha en el sim ahí está puesta bien la cosa esta mira vamos a ver ahí no se pone y el mundo este está medio medio esta es la partida que tengo yo si le doy así mirad esta es la que está a la mitad justo antes de pasarse de pasarse el final por eso está todo así hecho una puta mierda por eso lo he instalado aquí la casa esta a ver entonces pincha en el sim aquí y sale el menú este a ver zombie apocalipsis a ver si me enteras bien de lo que he dicho a ver survive item opciones a ver si bienvenida a ver a tu la casa de la lia aquí un momento a ver a ver yep si a ver como lo tengo yo vale hay que comprar la radio la pistola vale se compra aquí survive items vamos a darle a esto vamos a comprar bueno esto está en inglés si no está en inglés pues aprendéis eso es importante bueno yo puedo decir lo que dice pero lo más seguro que el J de con sentir que salió hormón lo va a traducir si no pues aguantáis bueno a ver pues aquí están las cosas vamos a ver vamos a comprar la radio una radio una mascarilla bueno esta no porque no quiero que van a estar todos aquí infectados no quiero esta mascarilla es que echan un gas que lo he visto antes en un vídeo echan un gas y entonces no te pasa nada pero no la mascarilla no es la radio este a ver nos la mascarilla todo una de esta una de esta la pistola esto es para matar o si lo más también con el sacrifice uy con el sacrifice con el con el con el tren violin si pinchan en el cine no sé vamos a verlo ahora a la mano lo pueden matar que no se acone con esto con la cosa esta vamos a ver también por tonte y la ponemos aquí vale en el inventario ya está la radio entonces dice los itens de sefirot están en el inventario por contar el inventario gracias por por comprar esto de ese h puta mierda aquí vale están aquí entonces cuando está la radio la voy a poner aquí por la radio no sé dónde la he puesto a ver no sé dónde la he puesto tan lingo la he puesto por ahí no sé dónde la he puesto a ver a ver por ejemplo estos están aquí fuera mirando estoy yo aquí que he ido claro mira a decir que hizo esta gente uy la casa va a liar a ver entonces yo este este es primero esto es mi apocalipsis pero porque no se puede a ver a ver radio ah es que no sé dónde ha puesto la radio a ver dónde está la radio a dónde la he puesto a ver dónde ha puesto la radio aquí ¿me he puesto este? ¿dónde ha puesto la radio? la leche a ver vamos a comprarla otra vez a ver porque hostia es que no sé dónde la he puesto siempre apocalipsis eh subo a ver ahí tengo eh usa 2.000 2.000 usa 2.000 3.000 pues se va a ver otra es la radio va esto es otra es para llevar a la policía colocar en el mundo vamos ah mira aquí está uis hacer propia colocar el inventario claro pero lo visto ¿en qué quedamos? ¿lo que está aquí o es que tiene que estar aquí? a ver ya mira este cabrón así me va a acabar ya aquí a ver a ver esto sale listen to police emergency broca vamos a ver esto es justamente para que tú llames a la policía porque broca es radio difusión en inglés si no sabéis eso hubo ¿no? os jodéis bueno no sé qué polla porque hay una emergencia de que ya están los zombies pero es que no es eso él supone a ver esto esto lo estaba yo buscando a ver curar a todos los cines es distinto toda la gente infectar a todos los cines no yo creo que quiero esto es decir yo no quiero que venga un avión y yo quiero que se infecten los que están aquí dentro de la casa esta vamos a ver cómo irá pidiendo una poción o algo a ver hacer un saldo para curar a sin que ya sea volver a un turno esto me de repente espera esto es para lo de las armas a este venga me lo voy a tomar yo venga colocar en el mundo con el puto punto de los cornos tómatelo ya ahí a ver tómatelo usado para para tu cines pero tómatelo ¿qué pasa? es este supuestamente es que no quiero que pase ya se han ido menos mal a ver los vecinos vamos a ver a ver a ver qué pasa cada vez que me quedé decepcionada porque pensando que la pasión esta de Tentepi era que era zombie porque se veía no lo puedo tardar pero al final era otra cosa ya lo veréis si no lo está pasando que estoy diciendo para esto te la quieres tomar ya te la quieres tomar ¿qué coño pasa? mira a ver y te la tomas ya me cago en los muertos de algo a ver esto es la pala esto es la pala esto es la pala a ver es porque no sé qué pasa como leche la te la tomas ya me cago en los muertos ya que yo acabaría ya toda la tarde porque había un fallo a los sin 4 que no sé qué ojones pasaba que no se ponía así que ahora lo que faltaba es que no se ponga esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver en el nuevo tenemos un beso tiene furtísimo vamos a ver y no pueden salir porque no pueden correr ¿veis que no se pueden salir de aquí? entonces todo esto ahora que lo quiero ver es como se convierte por culpa de este pues yo no quiero que a ver yo no quiero infectar a toda la ciudad porque esta es mi partida aunque es una copia pero bueno esto te ha perdido mira mira si os vais a dar un rato y esta va a empezar a morder y a hacer de todo mira ahora ve morder si ya está aquí que quiere morder ¿ves? mira, mira, mira mira su nido parece que existen una visita inesperada esto es lo de la araña no tiene nada que ver con eso a ver sefiro va dentro de lo de antes y esta gente bueno menos que se han ido los que estaban ahí antes pero no pueden salir porque esta casa no tiene salida por ninguna parte a ver es que no he visto mucho de hermoso porque quiero verlo yo por mi cuenta claro porque tiene un montón de cosas a ver a ver ya que lo he empezado a morder a ver mira uy 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 la ha dado una hostia venga morde 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 muéldelo 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 muélde a la gente morde y aquí pone sefiro se volvió un zombi necesita usar una cura especial para parar este ganibalismo es necesidad de ganibalismo no 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 os va a convertir todo el mundo si tu corre no sé si la que la morde ya a la tienda no sé si la que la morde antes ya oh, que chulo, mira vamos a hacer un pause mira que chulo está de cerca ahora hace algo te puedes montar un cigarro mientras mira, mira no, no puedes salir de aquí, está no ahí toco otra forma que se hagan del suelo pero es que no quiero que se hagan del suelo porque vaya que se hagan de la casa mira, aquí hay una que está drogada, bueno entonces, eso en otro sitio en otro vídeo porque no quiero que infectara la ciudad entera ah, mira, si puedo, compro esta casa venga, muerde, muerde a la gente pero muerde a la gente dice, a ver que decoración agradable que tendrá que ver, venga ah, que se ha salido se ha salido pero que se ha salido de la casa no puede ser por aquí mira, mira que pedazo de bus tiene esto ahora aparece aquí sigh, muy gained no, cuánta muerde a la gente venga, muerde a la gente venga, muerde a la gente ahí No puede salir, pero es que antes ¿cómo has hecho esto de aquí? Vamos a ver si está con rejas, no pueden salir, es imposible, ¿cómo haces? Venga, ya está, se ha convertido. ¡Mira, mira! Venga, sigue volviendo. Charlas con Eric, no, deja de charlas, que se está convertiendo. Venga, sigo volviendo a este y a este. Este la ha pegado, a ver, se muerde. Mira, mira, ya está, a ver, a ver la cara de la tía, mira la mordedura, mira qué cara. Mira qué bien he hecho esto. Y hay una cosa, si te cura, uuuh, a ver, madre mía, que sale aquí, que te haces así, que lo he visto en un vídeo y se te cura esto, es como una tiritas, súper chuli, pero no nos vamos a curar aquí. Quiero que se conviertan todos, a ver, y este igual. Morda esta. Pues yo quería esta casa. Morda esta. Esta casa la quiero de zombies, que es como yo tenía hermosa. Morda esto de aquí. Morda esto de aquí. Ahí, unas opciones, unas opciones, zombie apocalipsis, y piscito. ole cara. Algo, que pasa aquí. Que pasa morda esto, a ver. Vamos a morrerla a esta. Vamos a morrerla a esta. A ver, no se que degreesahi. a ver, nos hemos presionado. Creo que vamos a morrerla a esta, no? a ver espera. Sí ¿Qué charla? Que nada Ya la ha mordido, mira Qué guay Está super bien hechada la animación Y es que lo del helicóptero Vienen aviones Vienen, vale mía, a quién queda A ver Vale, está este ya Está este Falta la lluvia Es que estos son de buena fantasía Este es de cel ¿No estás con esos pelos? Esta está ya, esta está ya Falta este, ¿dónde vas? No te escapa Ah, no, ya la ha mordido, creo A ver, espérate A ver Opciones Protitución de cuchillo Zombie apocalipsis Mordes Vale, me está quedando todo, a ver Ah, está tan bonito ahora A ver Se está meando también Veis, sale esto Ah, esto no, no lo he picado A ver Cuando ya está como Así Sale esto Este menú De comercia y la higiene Se acabó Se quita todo Ahora, todo No hace falta ni higiene No A ver si ustedes Estos van a ser Se se han cagado Faltan Falta la Juffie Y el Clau A ver Y diversión a tu Venga Vale, ya está Ahí Esa cosa está Convertido No 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 A ver Falta ella Uy No 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 ya están todos ahora, vamos a ver lo de la máscara, esto ya están todos mira, mira, ha comido su cuerpo mira, mira está todo comido ya mira, mira, ha comido su cuerpo y ya está, creo que está todo ya a ver vamos a parar un poco mira que pinta tiene esto es que sube el día mucho más parda con esto a ver puedes matarlos con una pistola con una escopeta puedes venir que se curen otra vez y vengan todos los de la dexta por ejemplo, sería vamos a ver como lo de curar voy a cortar la partida a ver ahora están todos entonces hay una opción que da por aquí a ver si la encuentro uy, que chula este modo sí que está ahí, de hecho por ejemplo, esta que creo que era darle ¿dónde está? esta está teniendo el suelo a ver, pues esta misma que pincha, a ver si pincha va aquí se me va a por el isi vamos a comparar la radio y todo esto y veréis como se cura y como todas esas cosas y como vienen los helicópteros bueno, son aviones me parece pero bueno aquí está a ver, el alimentario entonces ahora, pincha a ver colocar en el mundo ¿te pones la mascarilla? mira ahora voy a poner esta para que lo veáis apúntela a ver si hace caso espérate ya estamos con loco que no se puede a ver ¿te quiere poner mascarilla? a ver pues no hace caso vamos a ver espérate vamos a ver cura, venga ¿pero vota la mascarilla? a ver se me va a por el isi llamar a la policía vale, esto ahora veréis como se cura ahora survival opciones excluir de los a ver voy a excluir la de los zombies para que veáis como es eso ahí vale ya está bien ¿veis ahora que está bien? ponle la mascarilla me cogen la puta ya púntela lo que no la quiere poner a ver a ver no se la ponga por qué leche no se la pone ¿veis como ahora lo tiene el aroma a esto? pues estoy de inventario y no se que pasa a ver ponle en la mascarilla si no se le da 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 o No no vamos a matar este a ese aquí sale mira que mucha la cabeza mira y deja cosas por aquí la cabeza donde esta la cabeza ostia la cabeza cuando matan a los zombies dejan cosas por ahí lo que tienen en el inventario este a ver la mascarilla no se la pone vamos a ver y ahora vamos a ver la posición esta es que no se porque no se la pone la mascarilla un poco se la pone la mascarilla no se porque no se la pone la mascarilla no se porque no se la pone no se la pone no se la pone que no entiendo porque no se la pone a ver a ver pues ya veras que pasa entonces ahora bueno imaginaos que esta todo el mundo infectado y esta tomada estamos quitando 8 pedazos y estan aquí dando vueltas entonces ahora seria pinchar en el sim en el que sea y a ver zombie apocalipsis y llamar a la emergencia a ver ay no ah mirad mirad salen del suelo esto bueno no guardo la partida veis ahora salen de aqui no pasa nada porque luego se cubren esto es una de las cosas veis matate al zombie que ella te sube viviente y cura y cura y cura y sale como un evento y hay que ser gente del suelo entonces esta tía ahora a ver si van a entrar como entregan a la casa es un pedazo de buf no, no pueden entrar no pueden entrar espero que no se vayan por ahí vamos a ver uu que se van por ahí y ahora estan aqui supuestamente no hay uno que esta aqui de toda la reja diciendo que no pod� entrar que chulo y bueno hay que disparale este venga disparale A ver si va a deshidratar a la reina. A ver, a ver. Mórate antes de que se vaya. Vean que al final se van a ir, ya tú. Espera. A ver. Venga. Que se va. Que se va a la ciudad. Hay tanta gente. Corre. O esta ya es tonta, a ver. No se va a que mierda te cura a ti. Eres tonta, te le mate. A ver. Venga. Venga, que va a morrer a esta. No me aseguro. Vamos, espera. Acabo, ¿no? Pues sí. ¡Uy, casi! Vale, ya he matado a uno. Se ha quedado medio medio. Venga, dispara a esta también. Espera, espera. Venga, dispara a esta. Con qué cara. Y a esta también. Y a este. Este es mi bogarisi. Venga. ¡Venga, corre! Corre. Venga. Corre. Corre. Ojalá. Ojalá, la verdad. Vale, ya estamos todos. Venga, y ahora esto, bueno, y de esos recipientes... La única, pero bueno, y los demás están, bueno. Entonces, ahora, ¡uh! Ah, no, esta no te ha convertido. Y dan cosas aquí, mirad. Las de expropiadas. Me ha dejado aquí lo que sea. Leray. Ajá. A ver, ya ni más, ¿no? Vale. Entonces, ahora lo de la policía. Entonces no se hace lo de la policía. Ahora, bueno, nos vamos a curar a todos. Mirad. A ver, para acá. Aquí, para arriba. Guardo y luego ya no guardo. Para acá, se quita esto. Ok. Y yo pincho aquí ahora en la sin. A ponerse zombie. Y ahora pone eso, ¿por qué? Y cura a todos los sin de distrito. No he enfrentado a todos los sin. Cura. Ahora veré a lo que chulo. Ponte acá los aviones. A curar a la gente. Mira los aviones. ¿Ves que vienen los aviones? Y lo curan. ¿Y? ¿Veis? ¿Veis? Está el cielo, madre mía Creo que ya, ¿no? A ver Pues hace lo mismo pero con todo A ver, ¿ya te han curado? A ver que vea la cosa esta ¿Ya te han curado todo? ¿Ya? Madre mía, hay un montón de cosas Pues así es Y tiene un montón, un montón de cosas más Que chulo Ven, y métete en tu casa Ahí A ver Vamos a poner esto en el inventario A ver Ya no se puede poner esto en ningún lado Y eso ahí Pues ya está Ese es el modo más o menos de su mío Ya hay que investigar un poco más de cosas Todo lo que viene Pero bueno, para que no se mola el vídeo Actualizad ya Que hace falta Porque hay unos cuantos bugs Que no Que Es por culpa de la De la Stranger B Que están fallando Mmm, necesito No